Empezamos con nuestros chicos, ya que jugaron el domingo a las once y media, jugaron antes, y jugaron en un pueblo vecino, en Belmonte de Tajo, contra el Sporting vermonteño. Pues el partido comenzó con el control de los nuestros, al que le faltaba concretar en último tercio de campo. No obstante, el Belmonte llegaba con juego directo, teniendo alguna ocasión por indecisión de la defensa visitante. Así llegamos a la primera media hora de partido, cuando Camacho puso el 0-1 en el marcador con un buen golpeo desde fuera del área. A los dos minutos, una incursión al área de Alex propició el 0-2 con gol en propia puerta. Así se llegó al descanso, y tras salir de los vestuarios, a los 30 segundos, Zorri puso el 0-3 con un cabezazo a la salida de un córnea. El equipo local reducía distancia poniendo el 1-3, pero los nuestros reaccionaron rápido, logrando el 1-4 por medio nuevamente de Camacho, y más tarde el 1-5 por medio de Moja. A 20 minutos del final, Alex puso el 1-6 definitivo en el marcador para llevarnos los tres puntos necesarios, y nada, el equipo sigue cogiendo confianza en esta segunda vuelta. Bueno, y ahora vamos con la crónica de nuestras chicas, que también jugaron fuera de casa el domingo, a las 4 de la tarde, contra las chicas del Sporting Getafe. Bueno, pues el primer tiempo transcurrió con dominio de nuestras chicas, pero debido un poco a querer tener el control del partido, y la ansiedad a lo mejor de anotar cuanto antes gol, pues nos pasó un poco de factura a la hora de crear buen juego, la verdad. Que a pesar de ello, el primer tiempo anotamos tres goles, dos de Maika y uno de Tamara, y nos fuimos con esa ventaja al descanso, a pesar de no tener un buen juego en esos momentos. Ya en el descanso, con la charla correspondiente del míster, y con algunos cambios de posición de nuestras chicas, salieron más enchufadas y empezaron a tener el juego deseado, creando muchas ocasiones de gol, tocando mucho el balón, y bueno, nos costó arrancar, pero según avanzó el partido, acabó saliendo el trabajo y se consiguió anotar seis goles más en esta segunda parte, que fueron por medio de Ángela, con tres goles, otro más de Maika, otro más de Tamara, y el último fue obra de Itana. Y nada, estas son nuestras crónicas de este fin de semana, así que nos vemos ya la semana que viene, con las crónicas de los próximos partidos, que ya estamos pensando en ellos. Un abrazo a todos y a todas, y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!